Lucero y Mijares estuvieron juntos en el reality shock El Retador, lo que los habría inspirado para darse una oportunidad más. Lucero y Manuel Mijares son dos de los cantantes más queridos y con una larga trayectoria en el medio del espectáculo, además de que protagonizaron uno de los matrimonios considerados más estables en la farándula hasta su separación, luego de 14 años que también los mantuvo separados sobre el escenario, pero ahora decidieron darse una nueva oportunidad, aunque los cantantes han mantenido alejados de los reflectores los detalles de su separación, desde hace algunos meses mostraron tener una excelente relación de amistad ya que tienen hijos en común, además decidieron complacer al público que exigía desde hace tiempo verlos y escucharlos juntos sobre el escenario, tal y como sucedía antes de su separación. Hasta que se nos hizo, es así como Lucero Lucero anunció el concierto, quedará junto a Mijares el 13 de febrero en Puebla, retomando los grandes eventos que tras la situación actual se tuvieron que cancelar algunos eventos más importantes en el país como una medida para prevenir. El concierto se realizará en el Auditorio Metropolitano de Puebla el 13 de febrero y los boletos ya están a la venta dijo Lucero en su anuncio. Los fans de Lucero y Mijares no tardaron en responder y externaron su emoción de escucharlos juntos como antes.